Y luego, encima, el novio la castiga y la obliga a ponerse frente a la pared durante un rato por alguna cosa que haya hecho mal ¡Hola! ¡Adiós! ¡Y bienvenidos a... ¿Esto qué es? ¿Por qué me encuentro siempre con la peor mierda de internet? ¿Por qué el mundo está tan loco? ¡Bienvenidos a una chica de 21 años que le gusta hacerse pasar por un bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! O sea, es que voy a hacer, una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? El otro día me encuentro este vídeo, este puñetero vídeo, ¿vale? Y me veo a esta tía... ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no puedo, me da mucha vergüenza ajena Que hace estas cosas, se pone a dar saltos con... Con, con... y además tiene una cama, tiene una cama de bebé en versión adulto grande ¡Nigad esto! ¡Mirad esto, por favor! ¡Aaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a... os voy a explicar primero la historia y después voy a decir mi opinión, ¿de acuerdo? ¡Uff! ¡Cálmate, Dalasito! ¡Cálmate! ¡Vale! Dalas Review Mini Este es su novio, ¿vale? Y su novio tiene que... Su novio tiene que aguantar como su novia se pone pañales y la tía dice que solo hace pis en ellos, que no hace caca, eso ya es demasiado para ella, pero que solo hace pis. Y que el novio no quiere cambiar los pañales cuando están sucios, pero que sí que es capaz de ponérselos cuando están limpios. Pero claro, ella quiere que alguien le cambie los pañales hasta sucios. Y de hecho dice que quiere contratar a una babysitter, o sea, una canguro para que le haga de canguro a tiempo completo y haga horarios de, de, de siesta con ella. Quiere, quiere que realmente alguien duerma con ella, es que es demasiado, es demasiado épico. Mirad esto, mirad esto, mirad esto, es una mujer hecha y derecha con un, bueno, con un tatuaje, no, tiene muchas tatuajes en el cuerpo. Y el novio es que no sé cómo definirlo, no sé cómo definirlo. Aquí explica su experiencia con los pañales, dice que es una regresión instantánea a su, eh, cuando era bebé. Es muy confortante y que se siente muy bien sentarse en los pañales. No sé, yo me acuerdo de cuando era llevar pañales y cuando me sentaba con ellos oías todo el rato como un... Y no estoy haciendo el sonido de la caca, vale, estoy haciendo el sonido de... No tengo ninguna bolsa por aquí. Esto. Esto era sentarse con pañales, no otra cosa. Para quien no lo sepa, estoy llevando pañales hasta los 15. Es broma. Y el novio... ¡Dios mío! Los dos, para empezar, no estoy criticando su físico, estoy criticando su salud. Necesitan ir al dentista con urgencia. Tienen un problema que eso es de no haberlo al dentista nunca. Esto es un problema grave. ¿De acuerdo? Esto no es algo... Me tengo que poner por aquí para que me veáis. Esto no es algo de... No, es que a veces tengo sarro y tal, me forma sarro. O... Acabo de comer. No, no, no. Acaba de comer un montón de arroz al curry. No puedo. Esto necesita atención. Sus mentes también, pero eso vamos ahora. Dice él que se siente indiferente cuando ve a su novia en pañales. Que no siente ninguna atracción sexual por su novia en pañales. Esto básicamente lo hace para desmentir el hecho de que todo el mundo... Porque he visto las críticas que les caen y todo el mundo dice que él es un pedófilo y él es una enferma. A ver, lo cierto es que podría ser que le gusten los rollos de interpretación y algo así. Pero pedófilo no estoy seguro porque a fin de cuentas no se está follando un niño, sino una mujer hecha de derecha. Que es obvio que es una mujer hecha de derecha. Pero que le vayan los rollos así creepys, eso es definitivo. Y de hecho luego me dediqué a investigarles un poco más a fondo para ver quiénes eran de verdad. Porque la primera vez que vi esto no me lo creí. Pensé que se trataba de una broma. Pero no es una broma, es gente real. No es que sean actores y estén haciendo este papel para hacer el tonto. No, no, no. Es gente real. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí es cuando ella cuenta que sólo hace pis en los pañales. Que no se hace caca porque eso ya es demasiado. Lo que debería ser demasiado puede ser los pañales en sí. En fin, vamos a seguir. Mirad esto. Se pone con un chupete a abrazar al novio en una habitación que es rosada y tiene una cuna gigante. Y tiene un montón de juguetes en la habitación. Mirad la habitación. Mirad esto. Una habitación entera para hacer esta... En fin. Y aquí es cuando empieza a decir que, claro, empieza la historia dramática, música triste, se pone la imagen en blanco y negro. Y empieza a contar su terrible historia de por qué tiene este trauma y por eso se hace pasar por un bebé durante todo el día en su vida. Y la historia es... Que fue abusada cuando era pequeña. Que puede ser verdad o no puede ser verdad, pero lo cierto es que hay mucha gente que es abusada sexualmente cuando son pequeños. Y no por ello hacen estas locuras de mayores. Que tiene que ver una cosa con la otra. De verdad. No es excusa. No es excusa haber sido abusada con jugar a ser bebé. Y más aún hacerlo con tu novio. O sea, es más bien como... Es más bien como... Como si te gustara el rollo. No sé si me entendéis. Es decir, cuando una persona está traumada con un suceso, lo que intenta es alejarse de ese suceso lo máximo posible. No intentar revivirlo todos los días al máximo posible. Porque está claro que el novio la va a tocar sexualmente. Aunque esté haciendo el role play este de hacerse pasar por un bebé, el novio la tiene que tocar sexualmente porque al fin de cuentas es el novio. O me dices que va a cambiar los pañalitos y a ponerla a dormir durante todo el día. En algún momento digo yo que tendrán que hacer cosas de adultos. Digo yo. No sé. No sé, igual yo en mi ignorancia y no conozco las relaciones vírgenes hasta el matrimonio de personas que hacen pasar por bebés. Ah, pero lo mejor de todo es que después al final dice que en realidad no cree que tenga mucho que ver con haber sido abusada de bebé. Porque si no hubiera sido abusada probablemente le haría igual. Así que entonces es como ¿y para qué lo cuentas? Para el drama. Para el dramatismo. Del episodio. Y la música triste. Y las miradas hacia el infinito. Y la cosa en... la imagen en blanco y negro. Y las miradas de... Con una lagrimita cayendo. Y luego encima el novio la castiga. Y la obliga a ponerse frente a la pared durante un rato por alguna cosa que haya hecho mal. Me muero. Me muero demasiado. Pero esto, esto... En fin. A ver. A ver, primer punto aquí. La gente puede hacer lo que quiera en la privacidad de su hogar ¿Vale? Por cierto, tiene el mismo portátil que yo Ese portátil lo tengo yo Bueno, eso es un tema Pero, si van a exponer esta afición en YouTube, ¿eh? Pues es normal que la gente tenga su opinión Y más al ser algo así de WTF Pues más la gente va a opinar Porque más WTF es la cosa, más va a opinar la gente Y esto a mí no me parece una forma de llevar una relación sana Sinceramente, creo que esta chica tiene algún tipo de problema real Que debería ser tratado por un psicólogo Pero no me parece normal que esté todo el rato Pretendiendo ser o un bebé o una niña pequeña Y comportarse como tal Porque encima sale un momento donde le pega al novio En plan de ¡Eh! ¡No! ¡Eh! Y encima habla como una niña pequeña Bueno, si ponéis el vídeo la escucharéis hablar como una niña pequeña Se pone a tirarse encima del novio Como si ella fuera un bebé de verdad Y pudiera tirarse encima del novio sin hacerle daño Lo cierto es que no lo es De hecho, parece que tiene más peso que el novio Va a juzgar por como es el novio Y aquí veis el novio muerto en la cama Después de que haberse lanzado encima de él Y está como ¿Por qué no me podía buscar a novia normal? Y aquí ella rompe el diario de una página Y le dice al novio que lo arregle Y se pone a gritar como niña pequeña diciendo Los papás se supone que tienen que arreglar cosas ¡No! Le llama papá al novio Le llama papacito ¿Por qué? Vamos a estos no sé si les gusta el reggaetón Pero estas van ahí ahí Papacito Aquí es cuando llora ¡No! Los papás se pone que arreglan cosas Y dice que le gusta ver películas para niños Y jugar con maquillaje Que se suponía que no debería estar jugando con ese maquillaje Porque ya es una persona adulta para hacer estas tonterías Y desperdiciar maquillaje Que por cierto es caro de cojones Y haciendo esto todo el día ¿Cómo una persona adulta se lo puede pasar bien haciendo juegos de niños? A ver, los niños juegan con juguetes y con cosas Porque realmente su cerebro es capaz de divertirse con la tontería más grande del mundo Pero como adulto no debería ser capaz de divertirse con dos muñecos haciendo así Bueno, que a ver, quiero decir Había gente que aún puede divertirse con eso Pero algo como hacer juegos de bebés directamente No sé, no soy un científico, ¿vale? No soy un psicólogo Ni un psiquiatra Pero creo que esta persona tiene un problema ¿Tiene un problema? No sabría decir de qué Pero esto no es normal Y luego, por favor, mirad las fotos que publica Mirad esto ¡Mirad esto! Esto no es inocente en ninguno de sus aspectos ¿Esto es inocente? ¿En qué aspecto del mundo se supone que esto es inocente? ¿Desde cuándo los bebés se sacan una foto sexy? Pero bueno, tiene pose... me explico, ¿no? Pose de plan de... mírame Pero tiene pañales y un chupete Y los tatuajes y todo ¿Pero esto qué es? Y mirad esta foto Esta foto Por favor, señores Esta foto Y esta ¿Se supone que esto tiene que ser tierno o adorable? Esta creo que es la más inocente que tiene hasta ahora Pero madre mía Oh dios, ¿qué le pasa al cuello del novio? Es como una especie de dinosaurio, ¿no? Lo peor del tema Es que si al menos hicieran en su casa Dices, miren, la privacidad de su hogar Que lo haga quien le dé la gana, ¿vale? Pero no Atención Preparados Listos Lo hacen en medio de los parques para niños Unidos ¿Pero es peor? Pero cada tía le gusta hacerte pasar por un niño Y entonces se va a los parques para niños A jugar con... Los toboganes y los balancines Vestida de niña Pero es peor, que estoy de niña y mientras el novio la arropa como si fuera una niña Ella va con zapatos de niño y con calcetines de niño pequeño que le van grandes a todos los niños Y bebe de un biberón cuando sale y chupa chupetes cuando sale al parque Y el novio tiene que, tiene que llevarla al parque Hacer esas... Mi cerebro hace como muerte cerebral El encefalograma totalmente plano ahora mismo Bueno, ahora que hemos terminado el video os voy a explicar mi pequeña investigación de detective que hice Y es que fui a su canal, porque la tía tiene un canal de Youtube, que es este Y empecé a investigar a ver cuando comenzó su locura Porque esto tuvo que empezar en algún momento Y me di cuenta de una cosa muy peculiar Y es que, si vamos a los más antiguos Ella empezó no haciéndose pasar por un bebé, sino haciéndose pasar por un gato Pero se hacía tal cual hacer pasar por un gato O sea, se ponía encima del novio, se ponía Hacerle MIU, MIU Si, es muy ridículo de ver, ¿vale? Lo veréis en el video que se llama Playing with Master Este de aquí Y este video ha sido calificado para mayores de 18 Porque... No te lo voy a enseñar porque capaz que pone un video para mayores de 18 también Pero básicamente se sube encima del novio Y hay un momento en el que se da la vuelta Y le pone el culo en la cara al novio mientras hace sonidos de gato Y el novio al mismo tiempo está como acariciándola En el culo ¿Por qué subís esto, YouTube? ¿Por qué? Repito que cada uno haga lo que quiera en la privacidad de su hogar Pero... Eh... Es que no sé ni qué decir, estoy saturado de información Lo peor es que estos no son los peores que he visto Porque he visto gente que después las he investigado y son reales Que hacen cosas como comerse esmalte de uñas o comerse piedras Pero bueno, esto me pareció un caso bastante entrevergüenza ajena Y divertido para enseñar Porque creo que es bastante extraño Y me parece más extraño aún que lo suban a YouTube No sé, si yo tuviera esta afición Probablemente tendría el suficiente concepto social Para no irlo publicando Y menos dejar que me hicieran un reportaje para hablar de ello Quiero decir... Tampoco entiendo muy bien por qué dicen que No, no, pero sexo no practicamos Cuando es como si ya está todo el día Haciendo ese papelito de que es un bebé Cuando practicáis sexo No tiene mucho sentido esas cosas al mismo tiempo Pero bueno, que es respetable que hagan eso Y yo también es respetable que yo me pueda reír de esto Y que vosotros reáis de esto Porque de verdad es ridículo Es muy, muy, muy ridículo Y los vídeos, ¿verdad? dan mucha vergüenza ajena ¿La veis? El delegado está todo el rato haciendo Miu, miu Y mordiendo cosas Como intentando comportarse como un animal Y es como... No, para Para, por favor, para, para No lo hagas más, para El novio parece bastante normal Dentro de lo friki que le puede llegar a considerar Así que no sabría decir La verdad Si está igual que ella O si ella es la que está así No lo sé Que tu novia se haga pasar por un bebé Que se comporte como un bebé Que se vista como un bebé Y que te llame papá Y que luego te hace practicar Y eso es todo por el vídeo de hoy ¡Amiguitos chicas! Si te gustó mucho no olvidéis compartirlo Para que vuestros amigos también se queden WTF con este vídeo Y trabarlos un poco de la misma forma Que yo os he traumado A vosotros De hecho si podéis grabarlos Para ver como se trauman Y las caras que ponen de WTF Pues mejor aún, ¿vale? Y si queréis que haga un vídeo Sobre más gente súper rara Que he encontrado por internet Como os he dicho Hay mucha gente rara Y real, ¿eh? No es que sean actores Son reales Pues me decís Y haré más vídeos Sobre gente rarita Hace tiempo que no hacía un vídeo De crítica a alguien tan concreto Pero bueno Como que es algo tan público Pues tampoco pienso Que le esté haciendo Bullying Yo específicamente Ya que ellos mismos Quisieron ponerse En esa televisión Para hablar de sus Aficiones Así que, en fin Pero sabéis que normalmente No me gusta criticar a gente concreta Porque no quiero que nadie Les vaya a hacer bullying Y nada así Y ahora sí ¡Ah, perdón! Mi promoción de hoy Mi promoción de hoy Es que si te suscribes Automáticamente Llega Una limusina Da igual que seáis 3 millones de suscriptores dentro de poco No importa 3 millones de limusinas Vamos a ver cuánto me costaría Voy a mirar el precio de la limusina Vale, el precio más barato que he encontrado Son una hora de 140 Digamos que cada uno os pago No sé, dos horas ¿Vale? Eso serían 280 Por 3 millones 840 millones de euros Porque mis promociones son así de buenas Y no me importa dejarme el dinero en vosotros Y ya está Y así como siempre ¡Hasta mañana! ¡Homos vuestros videos!